¡Aplausos! ¡Mira capital! ¡En el mundo se veía! ¡Yo siempre dejé! ¡Una musa que me escriba! ¡Escribirte yo a ella! ¡A la vez que está volviendo! ¡Han atado nuestras manos con! ¡Con las mismas manos! ¡Con las mismas manos! ¡Con las que acarician a sus hijos! ¡A la vez que quedó el mal! ¡Mira capital! ¡En el mundo se veía! ¡Yo siempre dejé! ¡Una musa que me escriba! ¡Escribirte yo a ella! ¡A la vez que está volviendo! 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 Gracias.